El tema que vamos a tratar hoy, con el que vamos a iniciar estos talleres, es el rastreo de finalización y el acceso restringido a las actividades. Puede que alguno de ustedes piense, bueno, no, pero pues digamos que esta es una funcionalidad que normalmente usamos, pero miren que es tanto así, hay muchas empresas en que no la usan, dentro de otras cosas porque es una funcionalidad, digamos que relativamente nueva, digamos que las primeras versiones de Moodle no tenían estas dos funcionalidades, y hay clientes que, o los clientes más antiguos, o las personas que usan esta plataforma desde hace mucho tiempo, cuando la activaron ni se enteraron, ¿sí? Hay que habilitar una opción, una opción que hay que habilitar desde la parte de administración, entonces hay muchísimos clientes que no la usan, pues porque simplemente no supieron que ya estaba disponible y no la habilitaron, ¿no? Bueno. Bueno, entonces, la idea de, digamos que el tema principal del taller es básicamente el uso de estas funcionalidades para la retención de estudiantes, para la retención estudiantil. ¿Cómo nos ayudan estas funcionalidades que vamos a ver? Hoy vamos a ver estas dos en el otro taller, vamos a ver el PLD. ¿Cómo nos ayudan estas herramientas para la retención estudiantil? ¿Qué es? Pues uno de los, digamos que lo que más nos preocupa a los administradores de la plataforma, pues para evitar la decepción de los estudiantes, entonces la idea es que vamos a ver estos temas, cómo nos ayudan entonces con ese aspecto importante en la educación virtual, ¿vale? Bueno, la idea es que si ustedes tienen preguntas me las puedan ir haciendo en el chat, el chat está habilitado para todos, me pueden ir haciendo preguntas o si quieren usar la opción de alzar la mano también la pueden usar. Ya habilité los micrófonos para que en caso de que tengan una pregunta, pues levantamos la mano y pues pueden habilitar el micrófono y si tienen alguna pregunta, algún comentario, algún exceso de ustedes, la idea es que vayamos compartiendo y vayamos enriqueciéndonos todos con las experiencias, ¿vale? Bueno, entonces esta es un poco la agenda de lo que vamos a hacer. Primero vamos a hablar un poco de cómo diseñar un curso para esa retención de estudiantes, la importancia de usar el seguimiento de finalización la importancia de usar el acceso condicional y la importancia de usar el seguimiento de finalización del curso ese seguimiento o rastreo de finalización lo podemos usar a través de actividades y de cursos, entonces vamos a ver los dos enfoques y vamos a ver cómo lo podemos usar Bueno Bueno, lo primero es que siempre tenemos la idea, digamos que inicialmente siempre vamos a diseñar un curso con un propósito, ¿sí? Siempre unos objetivos, es lo primero que tenemos que pensar cuando vamos a diseñar un curso y el tema de la facilidad de la comprensión o el tema de usabilidad, ¿sí? Mientras un curso sea sencillo de usar al estudiante le queda muchísimo más fácil, digamos, entender y navegar a través de él y digamos y es un curso que obviamente lo va a retener porque cuando una persona entra en un curso que no entiende, que no sabe para dónde va que no sabe cuánto lleva o falta para terminar no entiende nada, entonces básicamente eso lo aburre digamos, y provoca que los estudiantes deserten o que no ingresen más al curso entonces es muy importante al momento de diseñar un curso hacerlo con un propósito y siempre tener en mente que sea fácil para el usuario, ¿sí? Es muy importante que siempre que diseñemos un curso hagamos el ejercicio desde estudiante o sea, nos pongamos en los zapatos del estudiante si yo entro como un estudiante sí estoy entendiendo lo que leo lo que veo sí sé cuál es la ruta cuál es el flujo que voy a tomar en el curso esto es muy importante para que los estudiantes se enganchen con el curso ¿listo? entonces como dice acá en la diapositiva antes de poner en marcha el curso virtual es fundamental definir algunos elementos ¿listo? primero los datos generales del curso es importante darle esa información ¿qué curso está tomando? ¿qué curso es este? ¿en qué curso está en ese momento? ¿sí? ese curso a qué facultado a qué tema o a qué área pertenece o de qué nivel como toda la información que él tenga como claro los datos generales del curso es importante darle un propósito a esa formación los objetivos del curso ¿sí? entonces ¿cuáles son los objetivos? ¿qué se va a lograr en el curso? ¿sí? al finalizar el curso qué habilidades va a tener o qué va usted a aprender eso también es algo muy importante para la retención la metodología entonces ¿cómo vamos a enfrentar el curso? ¿con qué se va a encontrar el alumno? ¿qué tipos de actividades va a usar? ¿qué cosas tiene que tener pendientes de pronto en su computador para poder tomar el curso correctamente? por ejemplo le podemos decir vamos a usar documentos PDF entonces descargue Acrobat vamos a usar documentos de Word de Excel entonces tenga en cuenta que debe tener algún tipo algún programa que le permita abrir este tipo de documentos porque si el estudiante va durante el proceso y se encuentra con que le pusieron un archivo algo que no pudo abrir que no vio que no escuchó porque de pronto no tiene el programa indicado pues eso va a ser un indicador para que él se aburra y de pronto deserte el curso el calendario también es muy importante decirle al estudiante los tiempos puede que tengamos unos cursos que sean abiertos y no sean tan cerrados en cuanto al tiempo pero de todas maneras darle unas unas pautas al estudiante se espera que usted termine el curso en tanto tiempo se espera que para la primera semana se tarde tanto si tenemos fechas fijas entonces darle más o menos un calendario de la primera semana la segunda esto es muy importante para que pues el estudiante como que se organice en el tiempo bueno además de lo que vimos pues obviamente la calidad del diseño del curso importa entonces hay algunos algunos temas importantes en cuanto al diseño como tal del contenido y del curso entonces primero está la estructura de los cursos dentro de OpenLMS las estructuras más conocidas son por semanas y por temas ¿sí? la más usada es por temas porque digamos que el estudiante tiene más libertad para navegar el curso a su propio ritmo sin embargo pues por semanas también funciona mucho cuando por ejemplo todos tienen que ir o se va a ver un contenido por semanas y tienen que avanzar todos al mismo ritmo pero es muy importante que dependiendo del objetivo que tenemos el curso definamos esa estructura del curso para que y se la expliquemos al estudiante cuando vamos cuando estamos pues explicándoles la metodología para que el estudiante sepa qué estructura va a manejar y cómo cómo tiene que avanzar a través del curso y el flujo del curso que definitivamente a mí me parece algo muy importante el flujo es esa ruta que le vamos a dar al estudiante qué tiene que hacer primero darle esas indicaciones o este flujo que debe seguir para que él no haya desordenado no leo un tema después me salto al último después me devuelvo y finalmente termina confundiéndose es bien importante y estos temas que vamos a ver hoy del rastreo de finalización y de eso condicional nos van a ayudar a definir al estudiante ese flujo ese flujo de trabajo que tiene que hacer o cuál es la ruta que tiene que tomar a través del curso ¿listo? y por último la facilidad de uso o la usabilidad que también ya la habíamos hablado que pues básicamente es qué tan fácil es para el estudiante navegar a través de los contenidos y entender esa navegación a través de los contenidos para que no se vaya a perder y se frustre el estudiante ¿vale? bueno les voy a mostrar acá una una digamos que un corto un corto resumen de estas dos funcionalidades y ya vamos a hacer una parte de demo para que ustedes puedan ver bien cómo se configuran estas opciones o recordarles para los que ya las han usado para que conversemos un poquito sobre cómo las han usado y vamos a hacer también un ejercicio ¿vale? bueno la finalización de actividades o el seguimiento de actividades el rastreo de finalización de actividades digamos que hay muchas formas en que nombramos esta funcionalidad entonces este seguimiento de finalización permite a los estudiantes y maestros o profesores ver el progreso a lo largo del curso monitoreando qué actividades han hecho qué actividades o recursos han hecho o han completado los estudiantes ¿listo? entonces vamos a encontrar dos perspectivas la perspectiva del estudiante y la perspectiva del profesor ¿listo? entonces este seguimiento lo que me permite es en cada actividad que yo agrego al curso configurarle unas condiciones que debe cumplir el estudiante para que esa actividad se marque como completada o como finalizada ¿listo? esto va a hacer que tanto el estudiante como el profesor puedan hacer seguimiento de sus actividades entonces la primera imagen que está acá no se alcanza a ver mucho pero está enfocada al seguimiento que pueden hacer los mismos estudiantes entonces ellos van a tener acá no se ve mucho pero van a tener un check ¿sí? donde les va a mostrar esta actividad ya la hizo esta actividad ya la hizo entonces acá no se ve mucho pero esta por ejemplo no tiene el check la última actividad no tiene el check entonces ahí los estudiantes ellos mismos pueden ir viendo su propio seguimiento ¿qué tengo que ir haciendo? ¿qué me falta? ¿ya tengo todo hecho? ¿no lo tengo hecho? esa es una forma en que los estudiantes pueden hacer su propio seguimiento ya vamos a ver que también hay un bloque ya vamos a ver desde otros lugares donde los estudiantes pueden hacer su seguimiento pero esa es la principal digamos los checks que le van apareciendo en cada una de las actividades que se van a encontrar en el curso y al lado tenemos la vista del profesor que es el informe de finalización de actividad también ya lo vamos a ver más a fondo pero en este informe de finalización de actividad el profesor puede ver muchísimo más fácil qué actividades o qué recursos le faltan a los estudiantes por completar entonces aquí los vamos aquí los vemos por ejemplo aquí hay tres actividades completadas por un estudiante aquí por otro entonces ahí el profesor puede hacerle el seguimiento de esos estudiantes porque está viendo los estudiantes cómo van ¿listo? la restricción de acceso bueno la restricción de acceso es básicamente una función que permite restringir el acceso a las actividades dependiendo de condiciones también que podemos configurar esas condiciones pueden ser fechas pueden ser calificaciones pueden ser el grupo al que pertenezca puede ser la finalización de la actividad que fue lo que acabamos de ver entonces ahí vemos que esas dos funcionalidades van muy juntas entonces yo puedo primero configurarle finalización por ejemplo a un examen puedo decir se marca como finalizado cuando cuando este examen sea aprobado cuando obtenga una calificación por encima de 80% y además puedo decir que la siguiente actividad le pongo una restricción de acceso y puedo decir no puede hacer esta actividad hasta que no haya completado o bueno haya completado el examen que le acabamos que acabo de presentar o el examen que está antes entonces ahí ya vamos indicándole al estudiante una ruta o un flujo de trabajo que tiene primero antes de hacer lo siguiente ¿sí? de pronto podemos tener algunas actividades que no les queremos configurar rastreo o algunas actividades que no tienen restricción de acceso se puede todo combinar durante pues la configuración del curso ¿vale? en esta imagen que tengo acá por ejemplo se están mostrando las condiciones de finalización perdón de acceso las condiciones para el acceso de un tema de un tema completo entonces podemos configurar esa restricción de acceso a nivel de cada actividad o a nivel del tema completo dependiendo como lo necesitemos usar acá por ejemplo me dice que esta actividad está marcada o sea que solamente se va a estar disponible hasta que la actividad sí la usa o sea hasta que se vea el sí la usa hasta que el sí la usa esté marcado como completada y hasta que la navegación del curso también esté marcado como completada ¿listo? bueno finalmente también vamos a revisar un poco el tema del seguimiento de finalización del curso entonces así como hay finalización un informe de finalización de las actividades hay una opción para configurar la finalización del curso como tal o sea qué condiciones tiene que cumplir el estudiante para que el curso completo se le marque como completado o terminado esta funcionalidad es muy útil para cursos por ejemplo que se van a digamos que no van a tener un profesor detrás ¿sí? que de pronto no tienen un tutor en línea sino son cursos que el estudiante va tomando solo de pronto no tiene seguimiento entonces aquí con esta funcionalidad el estudiante puede saber cuándo terminó su curso ¿sí? y también después en el momento en el que se le vaya a hacer seguimiento y vaya a entrar alguna persona a revisar quiénes ya terminaron el curso pues simplemente puede revisar el informe de finalización y ver quién completó el curso quién ya terminó el curso en caso de que se necesite hacerlo de esa forma ¿listo? entonces básicamente configurarle al curso como tal esas opciones aquí obviamente hay unas opciones un poco diferentes a las que nos vamos a encontrar en la configuración de las de la finalización de cada actividad específica entonces pues igual ya lo vamos a ir viendo y les voy a ir contando bueno entonces no sé si hasta aquí tienen alguna duda alguna pregunta algún comentario voy a irles compartiendo mi pantalla mientras tanto para que empecemos con la parte del demo y ya les voy a mostrar digamos que toda la navegación tanto estudiante como profesor y todo en en una plataforma de prueba ¿vale? entonces si tienen alguna duda alguna pregunta no sé escucho aquí ya les estoy compartiendo mi pantalla voy a entrar acá a mi curso ay por acá no lo tengo voy a entrar por acá entonces listo bueno entonces mientras les estoy compartiendo así mi pantalla no tengo acceso al chat no lo voy a estar viendo entonces si tienen alguna duda o si quieren de pronto comentarnos cómo ustedes usan la funcionalidad o la experiencia que han tenido en sus plataformas simplemente levantan la mano y pueden habilitar su micrófono y los escuchamos ¿vale? porque no voy a tener aquí como acceso al chat para responder las preguntas listo entonces bueno en este curso es un curso de prueba bueno aquí tenemos varias cosas que podemos ver primero si nos damos cuenta en la parte del contenido debajo debajo del nombre de cada uno de los temas siempre tenemos un progreso donde nos dice de cuántas actividades hay que hacer y cuántas he realizado ese por ejemplo es una de las opciones que tiene el estudiante para hacer su propio seguimiento ¿sí? esto obviamente me aparece cada vez que yo configuro ese seguimiento o ese rastreo de finalización en el curso ¿listo? si nosotros no lo tenemos configurado no me aparece algo muy importante que se me olvidaba comentar esta es una funcionalidad que se debe habilitar a través de administración entonces voy a mostrarles primero dónde la habilitamos la administración en caso de que alguno de ustedes no la tenga habilitada todavía entonces para habilitarla vamos a ir a la administración del sitio y en características avanzadas es donde vamos a hacer esa configuración esa es una de las últimas opciones encontramos la opción habilitar grado de finalización hay algunas depende del idioma que estemos usando en algunas dice seguimiento de finalización en otras dice rastro de finalización pero es la misma funcionalidad acá ya la vemos que está habilitada después dice seguimiento de finalización por defecto esto es como qué finalización por defecto quieren que tenga las actividades por defecto está habilitada ahorita vamos a verlo pero si ustedes quieren por ejemplo que por defecto no se use pues también lo pueden configurar ahí y la opción de habilitar las restricciones de acceso que es el otro tema que estamos viendo entonces podemos habilitar el rastreo o el seguimiento de finalización y habilitar esas restricciones de acceso para el uso desde ahí las podemos habilitar como administrador una vez los habilitamos como administradores al momento de configurar el curso también hay que habilitarlo ¿listo? entonces si de pronto alguno de ustedes está pensando bueno pero yo en mi plataforma o en mi curso no lo he visto puede que esté habilitado a nivel de administración pero que no lo hayan habilitado a nivel del curso entonces en los ajustes del curso también cuando creamos el curso entonces por ejemplo podemos ir a los ajustes vamos a encontrar la opción rastreo de finalización y desde ahí también hay que habilitarla ¿listo? siempre habilitada voy a devolver acá el curso una vez entonces la tenemos habilitada pues me empiezan a aparecer todas las opciones ¿listo? entonces como les estaba comentando vamos a empezar a tener debajo del nombre de cada una de las semanas o de los temas cuántas actividades tiene que el usuario va terminando primero cuántas tiene que hacer y pues cuántas va terminando esa es una forma que tiene el usuario de hacerse seguimiento y al frente digamos en la parte de arriba va a aparecer la opción donde los usuarios van a encontrar ese check en este momento estoy como como administrador del curso entonces no no lo vemos pero ya vamos a entrar como estudiante para verlo pero acá en la parte de arriba si se dan cuenta todas las actividades que tienen configurada que tienen esa configuración van a tener esta opción estos dos foros que yo tengo acá en este curso no tienen esa configuración entonces no aparece la opción como les decía podemos configurarlo o no depende de la necesidad por ejemplo digamos este como es un foro de anuncios es un foro que el profesor usa para simplemente enviarles anuncios a los profesores de pronto no necesito rastrear que ellos entren ahí porque pues es simplemente anuncios no necesito que ahí hagan nada no lo voy a rastrear no le voy a hacer seguimiento a ese foro entonces no lo configure ¿listo? bueno bueno entonces ¿cómo hacemos estas configuraciones? entonces una vez tenemos habilitado nos van a aparecer dentro de las opciones al crear todas las actividades de recursos nos van a aparecer las opciones de rastreo perdón de finalización de actividad y de acceso de restricciones de acceso es muy importante que tengamos claro qué hace cada una de esas opciones porque a veces uno se confunde al tratar de hacer la configuración entonces la finalización de actividad me va a decir cuáles condiciones voy a configurar en esta actividad que estoy configurando en este momento para que se marque como completada y las restricciones de acceso es qué condiciones tiene que cumplir un estudiante para poder acceder o para poder abrirla ¿sí? entonces por ejemplo este es el sílabo del curso que es como el documento donde se explica toda la metodología del curso entonces en este momento tiene configurado la finalización de qué forma mostrar la actividad completada cuando se cumplen unas condiciones hay tres formas aquí voy a abrir nuevamente una nueva ventana para mostrarles porque ya está creada para no cambiarle las opciones voy a decir que voy a crear una nueva cualquiera puede ser una tarea por ejemplo cualquier tipo de actividad igual que en todas van a encontrar esas opciones entonces aquí mira vamos a encontrar tres opciones la primera es no indicar finalización de la actividad que en ese caso digamos que es como les mostré yo el foro que tenía configurado que no le aparece la opción no voy a hacer rastreo no me interesa saber si el estudiante lo vio o no porque pues no digamos que no es una actividad que requiere seguimiento los estudiantes pueden marcar la actividad manualmente como completada en esta en esta opción cada estudiante tiene la posibilidad de entrar al curso y el mismo cuando lo defina marcar como completado cuál que es lo que no me gusta a mí de esta opción y es que los estudiantes pueden marcarlo sin ni siquiera haberlo leído si yo puedo decir ay este archivo ya lo leí pero esto ya sé yo no lo venía a abrir y lo marqué como completado digamos que esa sería una de las digamos que sería como una de las desventajas también algo muy importante cuando se le está esta opción es que es importante explicarle a los estudiantes que lo pueden hacer por eso les hablaba yo que es muy importante la metodología una actividad o algo donde se les explique cómo va a ser ese manejo el curso porque si el profesor no les dice a los estudiantes ustedes mismos cuando sientan que ya entendieron cuando ya saben que ya completaron esa actividad pueden marcarla haciéndole clic acá a veces para los estudiantes no es tan sencillo y pasan y no entienden muy bien porque cuando miran el estatus de finalización no les aparece el check si yo ya lo leí si yo ya lo vi pero es porque ellos esperan que se marque de pronto automáticamente y no le hemos explicado que ellos lo tienen que marcar manualmente entonces es muy importante si vamos a usar esa funcionalidad explicárselas a ellos en esa metodología que les vamos a poner al inicio del curso para que desde el inicio tengan eso muy claro mostrar la actividad como completada cuando se cumplen las condiciones aquí si ya es la forma en la que se marca automáticamente ¿sí? dependiendo de cada actividad o de cada recurso esas condiciones cambian en este caso como yo digamos que hice el ejercicio de abrir una tarea si nos damos cuenta está la opción de que el estudiante debe ver la actividad o sea debe abrirla para finalizar hay otra opción es que el estudiante debe recibir una calificación y el estudiante debe entregar la actividad o sea enviarse el envío de la tarea pero por ejemplo si es un examen cambian si es un foro cambian de pronto hablan de intervenciones en el foro pero básicamente digamos que la finalidad es la misma ¿listo? simplemente pues nosotros habilitamos las opciones que necesitemos para que se marque la finalización y dependiendo pues de lo que queramos pero pues cambian cada una de las dependiendo de cada una de las actividades o recursos ¿listo? volviendo a las que ya están configuradas en este curso entonces por ejemplo esta es un una actividad tipo libro y acá lo tenemos o esta está configurada de modo en que se completa cuando se cumplen las condiciones y la condición es que el estudiante debe ver la actividad para finalizar o sea debe recorrer el libro digamos para que se finalice y acá por ejemplo en los accesos de en las restricciones de acceso perdón no tienen ninguna restricción de acceso ¿por qué? porque pues es la primera actividad es la del inicio pues digamos que es la primera que tiene que hacer entonces no le voy a poner restricciones de acceso ¿listo? bueno aquí las otras las demás por ejemplo voy a ver acá la configuración por ejemplo de este foro tiene acá la configuración entonces veamos aquí dice no indicar la finalización entonces si se dan cuenta pues depende de lo que ustedes necesiten voy a hacer el ejercicio ahora de ingresar con un usuario tipo estudiante ¿listo? entonces voy a ingresar acá adelante vamos a ingresar con por ejemplo este alumno test bueno entonces estaba entrando acá como como el usuario de tipo estudiante entonces bueno por ejemplo este estudiante está iniciando el curso aquí entonces él está viendo que tiene que hacer aquí cuatro actividades aquí tiene que hacer tres seis y él le va mostrando que tiene pues que no ha hecho ninguna ¿listo? acá entonces por ejemplo esta actividad habíamos visto que está configurada de forma que se le va a marcar como completada cuando la vea entonces acá hasta que vea voy a entrar voy a entrar acá estoy leyendo el libro digamos que voy a seguir aquí a la siguiente página del libro es una actividad tipo libro listo terminé bueno aquí lo puedo imprimir acá puedo volver al curso volver acá por la navegación listo y miren que ya le aparece como completado listo entonces ahí yo me voy dando cuenta aquí ya me dice y en la introducción del curso hay que hacer cuatro elementos y llevo listo este este usuario está en portugués pero ahí lo vamos viendo no me he dado cuenta que está en portugués este usuario bueno el siguiente la siguiente actividad que es el plan de estudio es un archivo ¿sí? cuéntame buenos días buenos días para todos tengo una pregunta tengo una pregunta pero quiero hacer una antes resolver una duda antes ¿el libro que montaste qué formato tiene PDF? no este es una un tipo de actividad que viene directamente con la plataforma se llama libro ¿sí? entonces igual ahorita hacemos si quieres rápidamente lo revisamos pero básicamente me permite agregar como varias varias páginas si te das cuenta aquí me muestra una imagen y me muestra las páginas que se montan y el usuario simplemente va navegando pero no se sube como PDF sino se agrega directamente el contenido dentro de la plataforma ¿vale? listo bueno 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 el siguiente el siguiente contenido que hay que es el plan del curso por ejemplo ya este no está configurado o no lo configure de forma que fuera que se marcara automáticamente sino está configurado de forma que es el estudiante quien lo tiene que marcar entonces por ejemplo este estudiante puede venir y darle click acá y ya lo marqué pero no lo he visto ¿sí? entonces pues depende de lo que lo necesiten hay algunos hay unos profesores que les gusta pues porque es más como que dependa del mismo estudiante igual tiene sus exámenes y todo pero hay otros que les gusta más que se ha marcado automáticamente ¿listo? este por ejemplo es un archivo que tiene que abrir el estudiante pero pues como no no le puse la indicación de que se marcara automáticamente lo pude hacer yo sola ¿listo? después tenemos aquí bueno otro contenido que es la navegación del curso que acá puedo desplegar tan pronto desplegué para leer se marcó ¿listo? lo mismo con este resumen este creo que también es un archivo ¿listo? creo que este archivo sí no me lo marcó inmediatamente vamos a recargar a ver si ahora sí sí ahora sí ¿listo? y estos no tienen acá rastreo entonces aquí ya vamos viendo que el usuario tiene 4 de 4 bueno esto en cuanto a la finalización bueno no les mostré pero vamos acá en el otro en la siguiente actividad había un bueno no lo alcanzamos a ver ahorita lo vemos con otro usuario había una 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 condición o sea no se podía entrar a este tema a este segundo tema hasta que no completara todos estos estos temas igual ahorita lo revisamos lo que quería mostrarles es que por ejemplo en este curso no hay condiciones de de acceso no tengo configuradas restricciones de acceso ya las vamos a ir configurando entonces ¿qué pasa? yo por ejemplo puedo venir y saltarme y ver esta tarea sí o hacerla o irme al final porque no tengo configurados esos esos rastreos entonces aquí puedo venir esto tiene ya el plazo vencido pero puedo venir y ver este glosario y puedo empezar a saltar como de un lado para otro lo que también a veces pues hace que los estudiantes se confundan si no no llevan como una ruta o un flujo de trabajo definido ¿sí? entonces pueden empezar a saltar de un lado para otro entonces ¿cómo podemos solucionar esto? configurando el rastreo de finalización que es perdón el acceso condicional entonces voy a volver a ingresar a salir y voy a volver a ingresar como el administrador para que hagamos la configuración y veamos entonces cómo se maneja y listo bueno listo entonces miren aquí es donde yo les estaba diciendo ahorita que dice condicional cuando yo entro aquí me dice que no puedo acceder hasta que no haya hecho el sílabus y la navegación del curso porque ese estudiante pues le permitió el acceso igual ahorita hacemos la prueba con otro estudiante bueno entonces si yo no quiero que mis estudiantes empiecen a saltar de un lado a otro sino que quiero empezarles a dar una ruta a través del curso entonces es muy bueno o lo que debemos hacer es configurar ese acceso condicional entonces vamos a empezar bueno digamos que el primer tema lo vamos a dejar así sin la parte de introducción pero ya al momento de iniciar con el contenido del curso entonces por ejemplo si ya quiero empezar a dar o quiero empezar a configurar entonces por ejemplo digamos que este cuestionario inicial es un test inicial que me va a permitir y necesito que lo completen entonces bueno ya está configurado el rastreo de finalización entonces se muestra como completado cuando el estudiante reciba una calificación cuando el estudiante ingrese y vamos a configurar el acceso las restricciones de acceso entonces podemos decir estas son las opciones que podemos configurar en las que podemos con las que podemos configurar dicciones la primera es finalización de actividad ¿listo? entonces podemos decir que solamente puede acceder a este examen hasta que no haya finalizado con otra actividad por ejemplo entonces para configurar digamos que solamente va a poder acceder después de haber visto el sílabos que es una de las actividades de la primera semana que ya le tenemos configuración de esa finalización de actividad entonces acá le digo debe finalizar la actividad ¿cuál? el sílabos ¿cómo debe estar? marcada como completada o no debe estar marcada como completada o debe estar completada y con calificación de aprobado o debe estar completada y con calificación de bueno ahí la traducción me dice suspenso pero es como un feo o como que perdió entonces no es solo no solo es agregarlo digamos que para los que aprobaron o para que lo hicieron para que lo hicieron los usuarios que lo hayan hecho sino también podemos agregar una restricción para los que no lo han hecho entonces podemos hacer cosas por ejemplo como cómo está el usuario antes de empezar el curso y si resulta que encuentro que no conoce mucho contenido que está muy mal entonces y le fue muy mal en el examen lo guío hacia otro o le doy acceso a otra a un recurso o a un contenido inicial que tiene que conocer o a un tema de un libro con un repaso o algo así antes de que vaya a iniciar con él con él todo el contenido porque de pronto no entiende porque viene con un background muy o con un con unos antecedentes o digamos que no tiene un conocimiento previo del tema mientras que las personas que se aprueben lo que puede hacer es que saltan ese contenido no lo tienen que leer porque ya conocen ese contenido base y saltan de una vez a la siguiente semana o saltan de una vez al siguiente tema o algo así entonces como se dan cuenta entonces esas restricciones de acceso las podemos usar no solo para los que ya hicieron sino para los que no han hecho también para poder avanzar ¿listo? entonces lo voy a dejar aquí como que se debe marcar como completado podemos agregar varias restricciones de acceso ¿sí? entonces por ejemplo yo voy a decir que haya visto el sílabos y además podemos agregar otra puede ser por fecha puede ser por calificación si yo quiero decir cuando obtenga tal calificación en determinado no sé taller tarea examen lo que sea si pertenece a un grupo esta es una funcionalidad que en las primeras versiones de de las plataformas Moodle nos pedían mucho y era poder dividir el contenido dependiendo del grupo al que el usuario pertenecía inicialmente no había forma de hacerlo con las restricciones de acceso se puede hacer tú puedes decir este material lo van a ver solamente las personas de tal grupo porque pronto tú dividiste el trabajo para que lo hagan en grupos entonces ya podemos mostrar el mío dependiendo de un grupo agrupamiento bueno esos agrupamientos son grupos de grupos en caso de que hayamos hecho como un agrupamiento por alguna opción del perfil del usuario entonces tú puedes decir para todas las personas que en su ciudad dice Bogotá muéstreles este cronograma para las personas que en la ciudad dice Cali muéstreles este otro por algún dato del perfil del usuario un código de autorización este tema del código de autorización funciona también para liberar actividades ¿sí? entonces se usa mucho de la mano del PLD realmente con el PLD también hay una opción para liberar o para bloquear códigos y es para cuando lo usamos muchísimo para cuando de pronto no tenemos otra opción de restringir algún acceso por ejemplo me pasó hace poco con un cliente que tenía necesitaba asegurar que el estudiante respondiera un examen pero los exámenes el examen solamente tenía dos preguntas abiertas o sea preguntas tipo ensayo y en los exámenes solamente está la opción de que se complete cuando el usuario lo vea y que se complete cuando el usuario reciba una calificación pero ahí no recibía la calificación inmediatamente porque tenía que esperar hasta que el profesor califique entonces ahí tenía un problema entonces ¿qué fue lo que hizo? con el PLD y con generando un código cada vez cuando el usuario envía el intento se genera un código y ese código desbloqueaba otra actividad con este código de autorización que funciona ahí ya lo vamos a ver cuando veamos la parte del PLD de pronto lo vemos muchísimo más a fondo pero esa es esa opción del código y conjunto de restricciones esto es para cuando voy a agregar primero una y ya les muestro el conjunto de restricciones para que me entiendan más voy a agregar aquí por ejemplo una otra de finalización de actividad y pongámosle que haya hecho la nave visto el documento de navegación listo si se dan cuenta aquí con estas dos restricciones te escucho hola Brigitte buenos días una consulta respecto a las restricciones de acceso quería saber si hay alguna forma de restricción por perfil perdón por rol de usuario en el curso he visto que hay uno de perfil que te permite restringir por el correo de un usuario tal vez para incluir solo a uno para que vaya focalizado pero tal vez si se puede distinguir por rol para que se vea solo para los docentes o para que se vea solo para los alumnos porque esa opción creo que no no la no tanto la verdad es que no existe dentro de las restricciones de acceso porque ese tema funciona más con la disponibilidad dentro de las actividades ¿sí? entonces cuando tú configuras esta parte de visibilidad disponibilidad sino visibilidad tú encuentras la opción de mostrar o ocultar a estudiantes ¿sí? en este caso cuando tú dices ocultar a estudiantes los estudiantes no ven esa actividad o ese contenido pero los profesores sí lo ven todo lo que esté todas tú puedes ocultarlo y los estudiantes no lo ven pero si alguien tiene acceso de profesor sí ve esas actividades ocultas entonces si es una restricción entre solo estudiantes y profesores sería usar el tema de visibilidad ¿listo? puede ser ocultar a estudiantes o poner a disposición pero no mostrar en la página del curso cualquiera de las dos funciona no muestra a los estudiantes pero sí a los profesores ¿listo? ok gracias sin embargo otra opción que se me ocurre por ejemplo sería agregarle algún campo de perfil personalizado igual en el perfil nosotros los administradores podemos agregar campos nuevos podríamos agregarle algún rol algún campo que se defina como rol o algo así o tipo de usuario no sé y ya teniéndolo dentro del perfil podría ser opción de de un campo del perfil de usuario para hacer la restricción podría ser bueno lo que les estaba comentando es que acá con esta ahí si nos damos cuenta entonces tengo que hacer las dos tengo que cumplir las dos condiciones o sea en este caso el usuario que hacer el silaus y digo ver el silaus y ver la navegación del curso entonces aquí está ¿sí? acá digo el estudiante debe cumplir todas o si quiero que sea en o le digo cualquiera y miren que aquí me cambia al o entonces tengo que tener también en cuenta este encabezado que está acá el estudiante debe cumplir todas o debe cumplir cualquiera ¿listo? bueno este tema del grupo es precisamente para esto entonces digamos que yo acá le quiero decir que tiene que cumplir todas tiene que cumplir todas pero resulta que ahora voy a poner otro grupo de no sé de restricciones y esas si van con i esas tienen que ser o con o o algo así entonces lo que puedo hacer es añadir como otro grupo de restricciones que se hace con la última opción o sea añado otro conjunto entonces se me hace como un conjuntico y dentro de eso puedo añadir restricciones de más digamos que con varias actividades o y si digamos que es para poder en caso de que yo necesite poner muchas restricciones pues poder hacer todo el conjunto no he visto que se use mucho pero digamos que la funcionalidad está en caso de que necesitemos hacerlo y con unas i y con otras o igual lo podemos lo podemos trabajar otro tema muy importante al momento de generar estas restricciones es este ojito que vemos acá que a veces digamos que como está pequeño y está en gris no lo vemos si no le ponemos mucha atención esto quiere decir si queremos que el estudiante vea la actividad o no cuando no se ha cumplido la cuando no sea digamos que cuando no está disponible cuando no se han alcanzado esas condiciones o esas restricciones ¿qué quiere decir esto? entonces en este caso por ejemplo si yo cierro acá y cierro acá quiere decir que el estudiante no va a ver este examen si este cuestionario no va a ver este cuestionario hasta que no haya hecho el syllabus y visto y he visto la finalización visto el contenido de navegación del curso no hasta que no los haya visto no aparece o sea está oculto él no lo ve si dejamos el ojito de la otra forma o sea sin la rayita que tiene por encima el estudiante si va a poder verla pero lo que pasa es que le va a aparecer como deshabilitada y le va a aparecer un candadito que ya lo vamos a ver con la configurarla voy a decirle aquí guardar guardar cambios y regresar al curso le va a aparecer un candadito que le va a indicar que esa actividad tiene una restricción que es este candadito que aparece aquí al lado del indicador de si ya lo finalizo o no entonces en este candadito el usuario si le da clic va a poder ver cuáles son esas condiciones o qué necesita hacer para poder acceder a esa actividad que en el momento no está accesible entonces digamos que eso es lo que configuramos con ese ojito se ve o no se ve y si se va a ver si vamos a permitir que lo vea pues la ve así con ese candadito y con las condiciones si le da clic aparecen las condiciones que tiene que cumplir para poder acceder a esa actividad ¿listo? bueno ahí a veces ahí también o me preguntan mucho a veces hay un un tema o una confusión entre la disponibilidad de las actividades y la restricción de acceso a partir de la fecha por ejemplo en las tareas que nosotros tenemos todas una configuración de fechas de disponibilidad lo mismo pasa en los exámenes pero además de estas fechas de disponibilidad acá en las restricciones de acceso también hay una opción de agregar fechas entonces como cuál es la diferencia en restringirlo por las por las restricciones de acceso o en usar las fechas de disponibilidad bueno la diferencia principal es que cuando usamos la disponibilidad que viene por defecto las fechas de disponibilidad el usuario puede entrar o sea yo por ejemplo puedo venir ingreso ahí estoy con administrador pero lo podría hacer el estudiante y yo puedo ver que tengo que enviar un ensayo con tales características o tengo que hacer tal cosa lo que pasa es que todavía no me lo deja enviar porque todavía no digamos que no está abierta esa fecha pero me deja por lo menos ingresar lo mismo pasa en el examen yo puedo ingresar y puedo ver el examen está para tal fecha se abre tal fecha se cierra tiene tantos intentos pero igual no me deja darle en iniciar mientras que si configuro la restricción desde las opciones de restricción de acceso el usuario no puede entrar o sea si le de clic no lo va a dejar entrar o sea ve la actividad pero no no puede acceder ¿sí? mientras y la otra simplemente acceder por lo menos al resumen esa es la diferencia principal entre el uso de las de las dos opciones de configuración no sé si hasta ahí tienen alguna duda alguna pregunta ahí terminamos el tema de restricción ¿cierto? a nosotros nos pasa algo nosotros diseñamos acá materiales en pdf que era mi pregunta anterior nosotros subimos el material pdf y sobre ese material pdf creamos una evaluación a la evaluación le creamos una restricción de acceso teniendo en cuenta que la finalización es que vean el documento pdf la plataforma si lee la finalización del archivo pdf con que solo el estudiante lo abra y eso me habilita en la evaluación sí o digo porque es que ha habido ocasiones en las que lo hemos intentado y nos ha fallado entonces el estudiante nos dice no, no puedo acceder a la evaluación no he podido acceder a la evaluación y vamos a mirar y sí sí ingresaron al pdf pero por alguna razón la restricción no habilitó la evaluación vale en ese caso tendríamos que revisarlo puntualmente pero normalmente funciona bien puede que sea algún tema de si te diste cuenta a mí no me marcó inmediatamente cuando hice el ejercicio con un archivo me tocó como darle recargar a veces no se demora un momentico mientras como que lee la finalización pero igual no es mucho tiempo igual es simplemente recargar la página en caso de que pase y debería marcarlo inmediatamente entonces en ese caso si de pronto el problema te pasa mucho sería bueno que nos escribas una solicitud a soporte para revisarlo puntualmente de pronto ver las configuraciones o pues ya revisar de pronto si es algún algún tema en el curso o algo así cuéntame si me funciona con pdf si si debería funcionar bien con pdf cuando el usuario lo abre debería funcionar bien tendríamos que ver como tienen configurada en la plataforma del pdf los archivos los descarga o los abre inmediatamente no los abre los abre en una ventana en una nueva ventana no así debería debería funcionar debería funcionar sin problema igual si tienes alguna duda o algo me escribes o nos escribes por soporte y con muchísimo gusto te ayudamos en la configuración y en hacer las pruebas que necesites ¿vale? vale gracias bueno cuéntame John hola ¿cómo estás? ¿hay alguna duda? no no quería aportar un poco al tema que Edwin estaba diciendo y es que definitivamente a veces se te presenta ese inconveniente con algunos usuarios pero no es de la plataforma sino es del navegador de cada usuario entonces como decía Bri por lo menos a veces toca actualizar la página refrescar la página para que se marque la actividad pero con algunos usuarios el problema que tenemos con Chrome por ejemplo es que las cookies de las páginas se bloquean o como que entran en un bucle entonces ¿qué deberíamos hacer? recomendarle al usuario que elimine las cookies y todos los materiales que tenga dentro de la página ¿listo? entonces simplemente es entrar acá al candadito decirle cookies en uso eliminarlas y listo entonces muchas veces a los usuarios se les quita el inconveniente con esto ¿listo? ¿hay un cookies en uso? simplemente le dices eliminar las cookies y al usuario ya refresca la página y se le marca la actividad porque muchas veces es problema del usuario o de la configuración que tenga en el navegador y no de la plataforma porque si fuera la plataforma digamos que sería inconveniente con todos los usuarios pero solamente pasa con algunos y si me ha pasado también en la plataforma y es que simplemente libero esto en los usuarios y ya se soluciona listo John muy buen dato muchas gracias vale muchísimas gracias John por ese importante aporte vale ¿tienen alguna otra duda? ¿alguien más nos quiere contar alguna experiencia que haya tenido con alguna configuración? bueno perfecto bueno otro tema que les quería comentar ya de este tema de las restricciones que les estaba mostrando es este tema también de configurar que podemos configurarlo a nivel de la de la semana o de el tema completo ¿sí? muchas veces no sabemos que se puede que se puede hacer esta configuración a este nivel pero entonces acá cuando nosotros siempre que creamos una semana o un tema nuevo en la parte de arriba tenemos como donde podemos hacer la configuración general que es esta parte donde dice editar sección ¿sí? cuando decimos editar sección acá además de poder cambiar el nombre agregar el resumen me aparece acá también las opciones de restricción de acceso o sea podemos agregar restricción de acceso en cada actividad individual o podemos agregarla a nivel de el tema completo ¿sí? de que yo por ejemplo no quiera que los estudiantes vayan avanzando o vayan viendo el material de las semanas siguientes hasta que no vayan terminando los temas anteriores o algo así podemos configurar esa restricción también a nivel del tema completo ¿vale? si no queremos configurarlo individual uno a uno en cada actividad sino en general también lo podemos hacer y funciona bastante bien bueno el informe que no lo hemos visto entonces ese informe el informe de finalización cuando nosotros habilitamos la finalización de curso y empezamos a agregar la finalización a las actividades me aparece un informe de seguimiento de finalización que a mí me parece súper importante ese lo vamos a encontrar en administración del curso informes vamos a encontrar un informe que se llama finalización de actividad este es el informe que les había mostrado yo en la imagen entonces acá lo vamos a ver y es si se dan cuenta es un informe que una vez me deja ver cómo va el estudiante es diferente al seguimiento que hacemos a partir de las calificaciones porque pues en las calificaciones vemos es una nota y solo vemos las actividades calificables en este caso podemos ver también si los usuarios ya han visto o no los recursos si ya descargaron un archivo si ya vieron una página si ya vieron un libro entonces desde acá vamos viendo este seguimiento de una forma muchísimo más sencilla acá por ejemplo podemos ver que este usuario saltó y no hizo toda la primera parte seguramente por lo que yo les comentaba que no tengo accesos restringidos o configurados el acceso condicional todavía este estudiante por ejemplo va en orden y aquí lo vamos viendo cómo va avanzando y ahí ese informe nos permite hacer un seguimiento de esas actividades o de cómo va ese flujo dentro del curso este informe lo podemos descargar en UTF-8 y lo podemos descargar en Excel ¿listo? entonces ahí lo tenemos es bastante útil para este seguimiento y finalmente antes de que de que hagamos un ejercicio para terminar les quiero mostrar la parte de finalización del curso entonces aquí vimos la finalización de cada actividad pero también yo les comentaba que podemos configurar una finalización total del curso entonces esa la vamos a encontrar acá en la administración del curso acá donde dice finalización ¿listo? como les decía entonces aquí vamos a configurar qué tiene que hacer el estudiante para que el curso completo se marque como finalizado ¿listo? en este caso por ejemplo vamos a desbloquear y vamos a hacerlo desde cero ya lo tenía una configuración inicial pero entonces por ejemplo cuando nosotros no tenemos este esta opción o digamos que esta finalización del curso configurada no me aparece el informe de finalización ¿sí? esperamos que quería mostrarles el informe mostrarles donde aparece ese informe de finalización del curso no me aparece sino la configurada que sacan informes tenemos uno de finalización de actividad y otro que dice finalización del curso cuando nosotros no hemos llenado este formulario el informe ni siquiera aparece entonces muy seguramente si ustedes han visto que en sus cursos no encuentran un informe de finalización de curso es porque no lo han configurado hay varias opciones para configurar una es por actividades finalizadas entonces yo le puedo decir no se va a marcar el curso como finalizado hasta que no haya hecho tal cuestionario visto el sílabus y aquí me aparecen listadas todas las actividades a las que yo les configuré finalización dentro del es simplemente seleccionar otra opción es por una fecha por periodo de matrícula por calificación del curso entonces yo le puedo decir hasta que no hayan alcanzado por lo menos el 80% en el curso 80 puntos en el curso no se puede marcar como finalizado hay una opción para autocompletarlo manualmente si ustedes quieren como docentes ser quienes definen quién ya terminó o no y lo marcan manualmente o una finalización para otros roles si quieren que sean otros roles los que lo marquen y hay una opción aquí de dependencias este dependencias que es en caso de que ustedes quieran que lo que se marque como finalizado solo si ha terminado otro curso pero esta dependencia no quiere no puede venir a tomar el curso no la persona podría tomar los dos cursos al mismo tiempo no quiere no es como como un prerequisito que no puede entrar a este curso hasta que no haya terminado el otro no simplemente para marcarlo como completado es como por ejemplo yo no puedo marcarlo como completado hasta que no haya tan bien completado otro curso pero igual yo podría estar haciéndolo los mismos los dos cursos al mismo tiempo no es un un prerequisito como tal y acá está la opción donde bueno cualquiera aquí están perdón las dependencias acá creo que aquí buscamos el curso bueno no tengo cursos disponibles en este momento con esa configuración pero pues ahí lo podría aquí están todos los cursos y ahí los voy buscando y simplemente lo configuro en caso en caso de que queramos hacer este tema del prerequisito de que hasta que no termine un curso no puede venir y tomar el otro eso ya lo hacemos por PLD por el diseñador de aprendizaje personalizado que es lo que vamos a ver en la sesión de la próxima semana entonces esa opción no es que no la podamos hacer pero lo hacemos es por el PLD ya lo vamos a ver cómo se hace qué más opciones tenemos acá bueno que si cumple todas o cualquiera aquí simplemente configuramos y le doy guardar cambios entonces tan pronto ya yo tenga mis opciones configuradas como les decía me va a empezar a aparecer este informe de finalización del curso que también es un informe que me va a permitir verificar quienes ya finalizaron el curso curso finalizado entonces yo voy a encontrar aquí el check para las personas que finalizaron el curso ¿listo? quienes ya obtuvieron más de 80% en la nota total quienes ya hicieron todas las actividades que debían hacer y el curso finalizado este informe también se puede descargar en Excel o en PDF este tema de la finalización le ofrece al estudiante voy a entrar como un estudiante nuevamente para mostrarles antes de un bloque que se llama el bloque de finalización de curso ¿listo? hay muchas instituciones que no lo usan porque ni siquiera saben que lo pueden usar entonces se le genera acá en la parte de herramientas del curso si ustedes lo agregan está la parte del estatus de finalización del curso este es un bloque que hay que agregarlo si ustedes no lo tienen habilitado nos dicen que se lo habilitemos y es simplemente agregarlo a las herramientas del curso entonces al estudiante le dice por ejemplo aún no ha comenzado porque hasta ahora configure la finalización no 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 digamos que no no hizo el seguimiento de lo que él ya ha hecho tengo que esperar a que corra el crón y bueno igual ahí ya lo y después se le va a marcar son necesarios todos los criterios a continuación entonces debe tener una calificación y debe tener 10 actividades completadas de las cuales ha completado cero si yo voy a más detalles me dice específicamente cuantas cuáles son las actividades que debo completar entonces debo completar estas y me dice cuál es el qué es lo que debo hacer entonces esta que se llama healthy dice que debo ver el cuestionario y debo haber alcanzado una calificación para este tengo que ver es una lección y tengo que verla y tengo que también alcanzar una calificación específica en el glosario debo ver el glosario y me dice qué tengo que hacer me va diciendo no, 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 sí y me va diciendo sí qué me falta esto también para lo que veníamos hablando que la idea de que el estudiante siempre sepa dónde está qué le falta qué tiene que hacer se sienta organizado es muy importante este tema ese bloque también para que él sepa cómo dónde está qué tiene que hacer esta finalización además me genera en esta ventana de dashboard que lo tienen todos los usuarios o en este menú de todos los usuarios que yo vea mis cursos y también me diga ese progreso me dice en este curso tiene que usted haber hecho 33 actividades de las cuales solo lleva 4 entonces por el momento lleva un 13% del curso entonces si se dan cuenta el mismo estudiante pues se puede llevar el seguimiento a muchos niveles entonces eso esa es una de las cosas que hace que que el estudiante esté más interesado porque sabe dónde está no se siente perdido sabe qué está haciendo qué le falta para dónde va qué esperar del curso entonces eso eso es una parte que motiva mucho al estudiante a terminar por lo menos ¿listo? bueno hasta ahí tienen alguna duda alguna pregunta algo que nos quieran compartir bueno y voy a mostrarles dónde están mis archivos acá bueno la idea de este tiempito que nos queda es que podamos hacer un ejercicio para que ustedes puedan puedan digamos que puedan interactuar con cada una de sus plataformas entonces nos quedan 15 minutos casi la idea es que en unos 10 minutos puedan ustedes intentar hacerlo y si tienen alguna duda me preguntan y lo revisamos lo debatimos pues para para que veamos que les haya quedado bien claro y que ya puedan empezar a aplicarlo en sus en sus plataformas entonces tenemos aquí un escenario la idea es que ustedes ingresen a su sandbox por eso en el correo yo les decía que era importante que tuvieran a mano el sandbox y las credenciales para que puedan acceder al sandbox de cada uno de ustedes de sus plataformas y bueno entonces este es el escenario Mike desea entregar un certificado al alumno al final del curso ¿vale? pero no quiere que él pueda descargarlo sin leer un pdf inicial ¿cierto? y aprobar un examen entonces la idea es que subamos un pdf subamos un examen fácil un examen rápido puede ser de una pregunta no hay necesidad de hacer un examen muy complicado ¿cómo puede asegurarse de que el estudiante haya cumplido estos dos requisitos antes de descargar su certificado del curso? entonces algunos pasos que de lo que tienen que hacer es primero subir un archivo crear el examen aquí me equivoquen aquí subir el archivo crear el examen puse archivo por ese examen crear el certificado y pues obviamente establecer toda la configuración de finalización y restricciones de acceso para que el estudiante pueda descargar ese certificado ¿vale? entonces igual yo voy a estar aquí para darles diez minuticos los últimos cinco minutos hacemos como un debate pequeñito sobre cómo les fue con el ejercicio antes de terminar ¿listo? igual yo estoy aquí súper pendiente tengo los audífonos conectados si alguno tiene alguna duda simplemente me pregunta ¿listo? entonces bueno vayamos haciendo el ejercicio entonces bueno entonces como les estaba diciendo muchísimas gracias a todos espero que les haya sido útil que hayan aprendido cosas nuevas que que les haya gustado ya todos tienen mi correo porque a todos les mandé las invitaciones desde mi correo directamente entonces si tienen alguna duda si necesitan que les colabore con algo con muchísimo gusto me escriben y yo con muchísimo gusto les colaboro en lo que necesiten ¿vale? muchísimas gracias a todos por su asistencia y nos vemos nuevamente la próxima semana para para el segundo taller bueno muchísimas gracias que estén bien gracias